Queridos amigos, sean todos bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Hoy tenemos un invitado muy especial que analizaremos juntos qué grandes beneficios tiene para todos la oración. Bienvenidos. Está con nosotros en esta ocasión un amigo, alguien en verdad que admiro por su gran valor y su firmeza en el Señor. Y en esta ocasión nos acompaña Marco Vázquez, Marco Antonio Vázquez Ribón. Marco, comparte con nosotros algo de tu vida, quién eres y algo para que el público pueda conocer. Por supuesto, Pastor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como usted ya lo dijo, mi nombre es Marco Antonio. Soy originario de Cárdenas, Tabasco. Sí, también soy casado. Soy casado, llevo tres años casado. Y pues por la misericordia de Dios estoy esperando un bebé junto con mi esposa. ¡Qué bonito! Muy joven. Muy bien. Marco, en esta ocasión vamos a compartir con nuestro querido público acerca de la oración y sus beneficios. Tú has tenido muchas experiencias donde tú has visto esos grandes beneficios que trae orar. Comparte con nosotros qué beneficios se trae orar y cómo el público puede tener esos mismos beneficios de la oración. Ok. Sí, sabe Pastor, para mí uno de los mayores beneficios que me trae el orar es esa paz. Sí, algunos quizá no lo han experimentado, pero a veces cuando vienen las dificultades y nosotros recurrimos a Dios, con esas dificultades y se las dejamos en sus manos, no hay mayor paz que la que da el confiar en que Dios obrará y de la mejor manera. Claro, sin duda, porque en este mundo lleno de estrés, de preocupación, angustia, tratando de sobrellevar la vida con problemas financieros, de salud, y qué sé yo, problemas en el trabajo, y cuando tú vas en oración a Dios y entregas completamente esa carga, te liberas, ¿no? Por supuesto. Y dime, ¿qué cambios de gran beneficio tú puedes ver que la oración provoca, aparte de esa paz profunda que radica en aquel hombre o mujer que ha entregado sus cargas por medio de la fe a Cristo? ¿Qué trae como consecuencia a eso? Ok, sabe, aparte de la paz yo creo que trae gozo. Siempre a mí el gozo y confianza en Dios. Eso a mí la oración me lo ha traído. Porque, sabe, que la oración para mí ha sido no solo, ha sido una herramienta para acercarme más a Dios, conocerlo y aprender a confiar en Él. Yo siempre he creído, Pastor, que si usted quiere conocer más a una persona, debe de pasar tiempo con ella. Si usted quiere aprender más de esa persona, debe de pasar tiempo con ella. Y eso es lo que a mí me ha dado. Yo creo, y por supuesto, si usted quiere tener confianza en una persona, debe de pasar tiempo con ella. Exactamente. O sea, de los más grandes beneficios que podemos obtener de la oración, queridos amigos, pues es ni más ni menos que tener la dulce comunión con Dios, de saber que estás junto a Dios pasando esta situación especial con la cual tú, tu familia, tus hijos, tus amigos están pasando. Y eso hace que haya profunda paz y gozo aún en medio de grandes tormentas en la vida, ¿no es cierto? Yo creo que sí, nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo en esto. Yo puedo notar en diferentes pasajes de la Biblia que Jesús mismo usaba la oración para poder tener fortaleza en la vida, inclusive pidiendo sabiduría de Dios. La oración te guarda de la angustia en tiempos de gran tribulación. La oración la usaba Jesús para sentirse protegido, para pedir ayuda, para pedir liberación. Cuando, por ejemplo, te sientes tentado a desviarte de la voluntad de Dios de hacer lo que no es correcto y estás titubeante, una oración de fe puede hacer maravillas, puede cambiar las cosas de tal manera que si te sientes tentado a pecar, a adulterar, a robar, a violar algunos de los mandamientos de Dios. La oración es poderosa, te libera, ¿no es cierto? De hecho, ¿sabe pastor? En Mateo, no sé si gusta acompañarme, Mateo 26, fíjese que en una ocasión en la que, en una ocasión muy dura, o más bien, Jesús sabía que los discípulos iban a pasar por un periodo duro en el ministerio. Él iba a morir, ¿verdad? Y los iba a dejar solos. Y entonces, el Señor le dice a sus discípulos en el Getsemaní que tienen que orar, fíjese lo que dice Mateo 26, 42. Perdón, 26, 41. Dice, vela de odad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu de la verdad está puesto, pero la carne es débil. Sí, entonces, ante los momentos difíciles en los cuales, como usted decía, nos vemos tentados, la oración es un remedio tan eficaz para permanecer firmes, pues, a Dios, ¿verdad? La oración es, ya a veces considero la oración como, es el medio en el cual nosotros podemos asirnos de Dios y no caer, ¿verdad? No caer tan fácil, o no caer, definitivamente. Aferrarnos al brazo del Todopoderoso, de tal manera que nuestra vida sea realmente el simple desenvolvimiento de la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Yo creo que, queridos amigos que nos escuchan y ven, necesitamos orar más. Es posible que no hayas tenido este privilegio, te hace falta fe para orar. Pídele a Dios que te dé esa fe. Manda tus pedidos de oración a nuestro programa. Mándanos un recado y nosotros estaremos orando por ti. Nuestro número de WhatsApp es el 826-114-1555. Repito, el teléfono de WhatsApp, 826-114-1555. O a la página web www.umtb.mx. O ya sea al Facebook, es arrobaUMTV, en YouTube, UMTV. En cualquiera de estas formas puedes comunicarte con nosotros. No dejes pasar esta oportunidad. Ven, haznos saber tus requerimientos, tus pedidos de oración. Nosotros intercederemos por ellos. Hay un grupo, hay un grupo, Marco, que tenemos que ora constantemente por los pedidos de oración. Y queremos hacer partícipe a todos para que se animen. Y en estos momentos envíen sus pedidos de oración. Nosotros estaremos usando esos pedidos e intercediendo por todos esos pedidos delante del trono de Dios. Tengan esa fe, que Dios podrá contestar de la mejor manera nuestras oraciones. Como un padre, ¿no es cierto? ¿Qué dirías tú a nuestro público para que se anime a orar? Yo les diría que... Y también sus pedidos de oración. Claro, sí, que lo hagan. Y se animen a orar porque trae tanta bendición el orar. El orar nos ayuda a permanecer firmes, nos da fortaleza. Hay una promesa en Mateo 11, 28, Pastor, que es muy conocida. Algunos lo han de conocer. Que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces, es una bendición el orar. Y yo creo, si alguien de las personas, de alguien de nuestros amigos que nos está viendo, Pastor, tiene algún pedido de oración, que lo coloque en manos de Dios y que lo envíe y que con gusto lo haremos. Y que, sin duda alguna, el Señor, en el mejor momento, Pastor, el Señor sabe intervenir de la mejor manera y en el mejor momento. Eso yo lo creo. Y le invito a que también lo crea. Que crea, la Biblia dice que todo aquel que pide creyendo, lo recibirá. Sí, así es. Nuevamente, repetimos el WhatsApp, 826-114-1555, Facebook, UMTV, y en la página web, umtv.mx, un momento de paz. Así es. De verdad que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué diferencia de paso, qué diferencia encuentras tú entre orar y rezar? Sabe que, para mí, las diferencias que yo veo en el rezar es que a veces lo tomamos como una rutina, pero una rutina repetitiva y a veces probablemente se vuelve nada más que eso y no va más allá. Pero cuando nosotros oramos, lo que hacemos es ascender hasta el trono de Dios y entramos en una conexión íntima con el Creador, en la cual no solo vamos a pedirle, Pastor, porque muchos creemos que la oración es solo pedir, ¿no? O sea, no es nada más pedir la oración, es algo más allá. Exactamente. La oración es una conexión con el Todopoderoso. En otras palabras, orar no solamente es saber que Dios te está escuchando y que te va a dar más allá de lo que tú te imaginas, sino que realmente te conecta con la voluntad de Dios, te da el impulso espiritual para fortalecerte de tal manera que tu fe vaya creciendo día tras día. O sea, puedes empezar con oraciones sencillas. Por ejemplo, ¿qué momentos de oraciones sería importante tener en la vida? Por ejemplo, una persona que nunca ha orado o raras veces ora, ¿cómo podría accionar este bonito hábito de la vida que cambiaría completamente su vida? O sea, ¿en qué momento sería más apropiado orar? Ok, sí, Pastor, yo creo que no hay hora para orar. En cualquier momento nosotros podemos hacerlo. Si hay mucha gente, por ejemplo, yo puedo orar cuando hay mucha gente. Oh, bueno, muy bien. Sí, es cierto. Nosotros debemos, de acuerdo a lo que usted dice, buscar un momento apropiado a veces, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos problemas y tenemos algo que nos preocupa en ese momento, podemos hacer una breve oración en el lugar donde estamos, ¿no? Silenciosa, ¿no? Claro. Mental, digamos. Pero, ¿sabe? También nosotros deberíamos aprender a orar diariamente. Para mí, yo creo que la oración debería de ser para nosotros como el pan diario, ¿sí? Como usted lo decía, la oración fortalece. Entonces, y así como el pan diario, nosotros no podemos vivir sin el pan diario. Tenemos que comer todos los días. ¿Y comemos cuántas veces al día, Pastor? Comemos tres veces. Sí, claro. Y qué magnífico sería si nosotros aprendemos a hacerlo. La Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día. Tres veces al día. Tres veces al día, ¿no? Ciertamente. Podemos orar al amanecer, cuando te levantas, te despiertas, dándole gracias a Dios. Al anochecer, cuando te vas a acostar, cuando vas a comer, dar gracias a Dios, como costumbraba ser Jesús. Y cuando tienes decisiones importantes por hacer, es necesario orar en familia también. Así que vamos a pedirles que nos envíen todas sus peticiones. Y tenemos a una, me ha llevado una, de un amigo mío, fíjate. Desde allá de las regiones de, es de Damasco. Desde allá me ha escrito algo que me ha conmovido y quiero compartir con ustedes para que me ayuden a orar. Tengo acá esta petición. Dice así, hermanos, queridos hermanos, una de mis sobrinas, Clara, la hija de mi hermano Miguel, sufrió un ataque cerebral seis horas atrás, a partir de cuando me envió este mensaje, y se encuentra entre vida y muerte. Tiene 28 años de edad. Los doctores dicen que la situación es muy grave. Y Clara necesita un milagro para sobrevivir. Les pido apoyo en oración, por favor. Queridos amigos y hermanos, oremos por Clara. Dios puede obrar milagros. Amén. Dios puede obrar milagros. También, si me permites ayudar, puede leer esta. Léela, por favor. Sí, aquí uno de nuestros amigos, Pastor, nos pide que oremos por Manuel, porque en orar por Manuel, él tiene, está luchando contra el vicio del alcohol y su salud está muy débil. Sí, hay que orar por él y sin duda alguna el Señor obrará en su vida. Hay veces en las que las cosas no son fáciles, pero el Señor puede. Claro que sí. Y yo creo que cuando intercedemos, queridos, cuando intercedemos, podemos ayudar mucho, especialmente los que rodean a esa persona. También, un saludo a Isela Aurora. Isela Aurora nos está acompañando por Facebook. Un saludo, Isela, para ti. No dejes de orar. No dejes de orar sola. No dejes de orar con tu familia. O sea, persevera en la oración y vas a ver el poder de Dios brillar en tu vida. También, nuestra amiga Gloria Domínguez nos pide que oremos por Gerardo, que es un hijo de una gran amiga. Sí, hay una promesa, Pastor, cuando la Biblia dice que debemos de orar unos por otros, ¿verdad? Sí, y la Biblia dice, bueno, podemos ser sanados y el Señor responde cuando lo hacemos. Entonces, este, sí, pues este, claro que sí oraremos. Claro que sí. Denise pide por una prima. Esta prima tiene cáncer de mama. Vamos a orar por esta prima, Denise. Tú también ayúdanos a orar por ella. Y vamos a interceder delante del trono de Dios, para que él obre su voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Ten esa confianza y manifiesta esa confianza a tu prima. Que entregue su corazón y su mente y su vida a Cristo Jesús, que él puede cambiar toda la vida. Así es que, queridos, vamos a orar en esta ocasión. Agradecemos muchísimo los pedidos de oración. No dejen, por favor, de compartir con nosotros sus agradecimientos. Cuando tú veas que Dios ha contestado tu oración, manifiesta también agradecimiento por eso que Dios ha hecho por ti. Aquí tenemos otro pedido o saludo más. A Sara y Uriel, Sarita y Uriel, un saludo. Y a toda la familia desde estos estudios, para ti con mucho cariño. No dejes de sintonizarnos todos los miércoles a las siete y media. Invita a tus amigos. Y a todos, estemos juntos, es tiempo de reunirnos. Mientras pasa la tormenta de este mundo, tenemos que mantenernos unidos en oración. Y este es el lugar, estos son los momentos de paz. Claro. Y pues nos corresponde orar por estas peticiones. ¿Tienes algo más? Sí, tengo otro pedido. Es por uno de nuestros amigos que también pide que Dios le ayude con algunos pagos que está haciendo cada mes. Wow. Es decir, de la colegiatura. Puede ser de la colegiatura. Sí, así es. Hay que recordar que Dios es el dueño de todas las riquezas de este mundo. Tú has sentido ese poder, ¿no es cierto? Por supuesto. Y has visto cómo Dios suple esas necesidades. Claro, claro. De una manera maravillosa, ¿no es cierto? Exacto. Maravillosa. Si tuviéramos un poco más de tiempo, nos contarías cómo Dios, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿no? Elizabeth pide por la familia Aguirre Peralta por la pérdida de un ser querido. Elizabeth, claro que estaremos orando por la familia Aguirre Peralta. Y quiero decirte que esa es la esperanza que todos los cristianos tenemos. De que no es para siempre. Vamos a hacer la oración. No es para siempre un adiós, ¿no? Sino un hasta luego. Sí. Nos volveremos a encontrar. Vamos a hacer la oración para poder interceder por estas peticiones. Bendito Dios y Padre de todos nosotros, tú que escuchas desde lo alto, pero que también conoces nuestro corazón y te compadeces. Tú que enviaste a tu Hijo, amado Jesús, aquí están estas peticiones delante de tu trono, Señor. Los depositamos confiando en tu misericordia para que tú manifiestes tu poder y tu gloria en estas peticiones. Cuando van acompañados de fe, las dejamos todo para que tú puedas ser glorificado, Señor. Lo despedimos y lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amigos, y los esperamos el próximo miércoles a las siete y media de la noche. Gracias, Marco. Gracias, Pastor. Por estar con nosotros. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga, amigos, y los esperamos.